cómo activar el protector de vista en samsung galaxy a 50 si quieres activar el protector de vista y no sabe cómo se hace en este vídeo de enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas activar el protector de vista como hago todos los vídeos del canal lo voy a aplicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro de ajustes una vez que estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla entramos dentro de pantalla y cuando estés dentro de pantalla simplemente lo que nos queda es buscar el apartado de protector de vista de la vista simplemente le damos aquí para activarlo y ahora si quieres entrar dentro de él le darías aquí aquí y ya según lo que tú quieras de la anochecer al amanecer siempre personal lo que tú quieras pero bueno para activarlo que lo que queremos es activar esta pestañita hasta la próxima